Hola chicas, bienvenidas. Les traigo este video para mostrarles que ya recibí el reembolso por haber comprado el papel sanitario de Angel Sob. Se recuerdan que yo les compartí la oferta que esta semana en CVS están a 3x15, pero yo compré lo de 20 dólares y aún así recibí mis 5 dólares de Extra Box y eso fue solamente para recibir 4 dólares en reembolso en la aplicación de Saving Star. Si no saben aún todavía que es Saving Star, tengo un video aquí mismo en el canal que les habla un poquito de este programa. Ya tiene un buen tiempo que lo hice y piensan ser otro un poco más actualizado, pero bueno, se pueden registrar, es muy fácil, solo van al sitio de Saving Star o pueden bajar la aplicación desde su teléfono. Y después de que hayan hecho esto, pueden agregar las tiendas, aquí está, miren, pueden subir un recibo y si no, por ejemplo, de la CVS, pues pueden agregar ustedes su tarjeta de membresía. Y después de haber hecho esto, cuando ustedes compran, cada vez que ustedes compran y escanean su tarjeta, automáticamente el sistema le deja saber a Saving Star que ustedes ya cumplieron con cierta compra. Aquí, por ejemplo, esta oferta también del Frito Lay, todavía tengo hasta octubre 1, octubre 1, para poder recibir esos 4 dólares cuando compre. Yo lo de 18 en estos productos participantes, por ejemplo, los Doritos, los Lays, Fritos, Rufles, Tostiros, todos estos productos que ustedes ven aquí califican para esta oferta. A mí solamente me faltan como 2 dólares y centavos para completarla y una vez acompletándola, yo voy a recibir 4 dólares. Y también quiero decirles que también está esta para los productos Frito Day que te dan un 5% y es ilimitado, pero sí expira hasta el 1 de octubre y sí me han estado devolviendo a centavos por esa oferta. También quiero decirles que aquí está la oferta de Android Sob. Asegúrense de activarla antes de ir a la tienda porque pues si no, de otra manera no va a funcionar, pero aquí les quiero mostrar aquí mis 4 dólares. También la otra oferta que yo aproveché es la de los productos Dove que esta semana les salen gratis junto con los Extra Box de CVS. Recuerden que los Angel Soft les vienen saliendo como 2.30 por cada paquete de 12 después de haber recibido los 4 dólares de aquí de Savistar y los 5 dólares de CVS. Este es el otro producto que yo hice y pues ya me lo devolvieron. Tengo 7 dólares con 22 centavos. Aquí puedo elegir ya mandarlos a mi cuenta directamente. Y pues bueno, eso es todo. Solamente quería compartirles que ya recibí el reembolso y pues por favor muéstrenme ustedes o coméntenme si ustedes también ya recibieron este dinero para atrás porque pues es muy buena oferta. Aquí por ejemplo pueden ustedes ver las activaciones que yo tengo y les voy a mostrar lo que yo he recibido últimamente. Aquí yo le doy click y ya puedo recibir el dinero en mi cuenta de Paypal. Y esta es la oferta que yo ya hice. Recibí 4 dólares, 3 dólares del Dove, del Frito-Lay 15 centavos. Pero tengo pendiente todavía el bono de 4. También recibí 75 centavos en los carés. También los 3 dólares en el tinte del cabello y otros 2 dólares de bono. Y aquí está el de Sally Hansen. Había estado inactiva pero ahorita ya estoy otra vez de nuevo monitoreando qué es lo que estoy comprando. Pero solamente les quería dar esta motivación para que no dejen de ahorrar. Hasta luego.